Hola chicas, chicos, mi nombre es Silvia, hoy quiero compartir con ustedes un tips de belleza natural para poder eliminar las asperezas de nuestras manos y lucirlas hidratadas y mucho más suave. Antes que nada recuerden que este es un video de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse, no olviden primero consultar con su médico de cabecera. Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar un trozo de papaya, una cucharada de aceite de oliva. Vamos a triturar la papaya hasta conseguir un puré, luego vamos a añadir el aceite de oliva. Frota tus manos con el resultado y cúbrelas con guantes de plástico o una bolsa. Deja que actúe durante una hora y enjuaga con abundante agua fría. Terminando el tratamiento, aplícate una crema aumentante y repite este procedimiento tres veces por semana. Chicas, chicos, espera que sea de gran ayuda este video de información. No olviden darle me gusta y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen algún remedio casero natural, no olviden compartirlo en los comentarios. Que tengan un excelente día. Cuídense.